Este juego de almas separadas Soledades y una ley ingrata Y caminos sin sentido hacia vos Y te sueño recordándote amor Esta angustia clávate en mis huesos Este miedo que se entierra adentro La injusticia nos hizo separar Tus canciones ya no puedo cantar Por egoísmo la noche viene sin la luna Y nostalgia de tu voz y risa Iluminada Apasionada Que trae el viento Esta vida que pierde el sentido Tus dibujos que crean mi mundo Y en mi casa no te puedo encontrar Y a la escuela no te puedo llevar Esperanza de que vuelvas pronto Tu llamada y escucharte un poco Imagino ese camino hacia vos Y te sueño encontrándote amor Tu egoísmo la noche viene sin la luna Y nostalgia de tu voz y risa Iluminada 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 Apasionada Que trae el viento Que trae el viento Subtitulado Música Mi nostalgia ¿Qué trae el viento? Música Nos tuvimos que encerrar Ocultarnos sin hablar Su ciudad virtual Sin un trago compartir Nada que celebrar O festejar Alejando el corazón El abrazo se esfumó Entre mis ruinas El planeta respiró Un pájaro cantó La despedida Pasamos presente La vida no es nada Cuando callan las palabras Pasamos presente La vida no es nada Se me nubló Se me nubló la mirada La alegría se apagó Y calle enmudeció Nueva rutina Con cadenas la pasión El aplauso y la emoción Más reprimida Más reprimida Pasamos presente La vida no es nada Cuando callan las palabras Pasamos presente La vida no es nada Se me nubló la mirada Prácticamente es una nueva vida El mundo no es consciente Del daño que se le hacía Hoy en pausa Damos cuenta de la ignorancia Tratemos de pensar En arreglar estos días Estemos más cerca Y no tan alejados Los abrazos son hermosos Y podemos darlos La vida es una sola Y a distancia la encaramos Que sirva la experiencia No se quede anulado Actúe y ponga ya su voz Necesitamos, escuchamos Y volver a estar hoy La frecuencia primero Hay que agarrar antena No quiero vivir Solo por lo que voy yo Salir de lo individual E ir pa'l grupo Yo me sumo Y no dejo que lo mío sea humo Solo asumo que aprendí De la experiencia Y que el mundo que consumo Tenga una buena canción Pasamos presente La vida no es nada Cuando callan las palabras Pasamos presente La vida no es nada Se me nubla la mirada Tratemos de pensar En arreglar estos días Los abrazos son hermosos Y podemos darlos Ponga ya su voz Necesitamos escucharnos El mundo es consciente Del daño que le hacemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Borraste el tiempo que pasamos Dejaste deuda sin pagar Corriste tras un ruido mágico Tu hambre de fama fue competencia Ardiente fuego que se apagó Brillante luz de falsas estrellas Y hoy vuelvo a perder Y hoy vuelvo a caer Voy a buscarte Voy a esperarte Te fuiste Te fuiste Por el fin de otro lugar Dejaste en fotos tu sonrisa Prendiste un falso sin pensar Calaste hondo tu fantasía Olvidaste las promesas Olvidaste las promesas En el bolsillo de atrás Con la resaca de otra cerveza Y hoy vuelvo a perder Y hoy vuelvo a caer Voy a buscarte Voy a buscarte Voy a esperarte Te fuiste Por el fin de otro lugar Un mar sin fin fue mi tristeza Oscura noche de soledad Y fue jugando tras las fronteras El treinta y ocho Mis pensamientos Endemoñaste mi eternidad Con tu pasaje Una vida errática Y hoy vuelvo a perder Y hoy vuelvo a caer Voy a buscarte Voy a buscarte Voy a esperarte Te fuiste Por el fin de otro lugar Voy a buscarte Voy a esperarte Te fuiste Por el fin de otro lugar 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 Gracias.